Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yo Virtualizador, donde hoy voy a presentaros algo que es poco habitual en este canal, y es una paella. Sí, efectivamente, hoy no voy a hablar de tecnología, voy a hacer una paella. De hecho, ya lo he hecho, solo estoy grabando la introducción para, bueno, si queréis bien, si no, pues oye, os saltáis este vídeo que tampoco es necesario ni obligatorio. Así que, sin más, dentro de la paella. Buenas, esto es un off topic de libro, así que vamos a hacer algo. Ese algo se llama paella, la paella de Yo Virtualizador. Bueno, después de ver cómo he visto por ahí los exabruptos de una valenciana reaccionando a diversas paellas, pues he dicho, digo, bueno, qué tal si cuelgo yo mi versión y que sigan reaccionando. Puede que no lo llamen paella, que lo llamen arroz con cosas, pero bueno, es mi versión y no es desagradable. Bueno, ¿qué es lo primero que hago? Pues una pequeña base de cebolla. La cebolla, ¿qué es lo que nos va a aportar? Nos va a aportar un poco de sustento de sabor al caldo. Sea como sea, os guste o no, ¿vale? Con un cuarto de cebolla es suficiente. Os guste o no, la cebolla aporta una sutil base a cualquier caldo que nos va a permitir reducir el uso de otras especias. Un poquito de aceite. Aceite del bueno. Y vamos a darle candela. Bien, para que la cebolla poche un poquito, le añado un pelín de sal, muy poquito. Y vamos a seguir con el resto de ingredientes, porque es una paella de carne, solo carnes. Vale, ¿cuál es la primera de las carnes? Pues la primera de las carnes... Vale, esto es lo que necesito. Esto para la ensalada. La primera de las carnes va a ser... Esta. Y esta no debo usarla, que esta es la de las verduras. Esto es jamón. Jamón de cerdo. Jamón de cerdo, que ya he picado un poquito. Como veis, es un picado muy, muy, muy pequeño. Bien. De momento lo dejo por aquí. Yo creo que con esto hay suficiente. Recordad, estoy haciendo una paella para cuatro personas. Si sobra, pues ya aprovecharemos. De momento ahí está la... La carne... Perdón, la cebolla a su bola. ¿Se le podría echar pimiento? Sí, se le podría echar pimiento. No me gusta. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es añadir las carnes. Que se vayan haciendo. Podría echarle también pollo, pero no he traído pollo en este caso. Bueno, voy a agregar un poquito más, porque siempre merma. Y aquí en casa, pues nos gusta muchísimo, muchísimo el... La cuestión de encontrarnos cositas. No solamente arroz con cosas, sino más bien cosas con arroz. Ya lo tenemos. La segunda carne que voy a meter es falda de ternera. Bien, pero no voy a meter toda la falda y la voy a limpiar bastante. Bueno, como veis esto ya está. ¡Qué buen olor! ¡Qué buen olor me está dando! ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a quitar la parte del hueso. Que esto me sirva... Que no es hueso, es ternilla, es el final del hueso. Esto me servirá para un caldo, para un... lo que sea. Y con esta parte... La voy a limpiar un poco, porque no quiero que suelte demasiada grasa. Con esta parte voy a hacer trocitos, como si fueran para estofado, del mismo tamaño que la del jamón de cerdo. Lo mismo, esto se le puede agregar al caldo, sin problemas. Como está muy gordo, pues un corte longitudinal y de aquí ya me saco los taquitos, los taquitos de carne. Estoy seguro que si algún cocinero me ve, o algún carnicero me ve cortar la carne así, lo mismo se cabrea. Bueno, da igual, me lo dejéis en los comentarios. Bueno, esto... Ya va estando. Voy a bajarle el fuego un momento. Salpimentamos. Uy, ¿dónde está la pimienta? Y la agregamos. Volvamos a subir el fuego. Y esta carne que me ha quedado, pues casi que no debería echarla, pero voy a echarla. Y ya está. bien estoy con el fuego al máximo tratando de sacarle todo 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 el jugo posible a la carne a la vez de que la estoy sellando para que luego lo que no haya soltado me lo suelte durante la cocción como veis la cebolla la que no se ha dorado más de la cuenta porque se me ha dorado un poquito la cebolla ha empezado a transparentar esto quiere decir que la apreciación en el plato final va a ser mínima qué más carne le voy a echar bueno pues creo que alguien se va a cabrear conmigo pero me da igual tengo unos choricitos de de pincho los cuales pues sé que no es muy ortodoxo en una paella sé que me vais a crucificar porque vais a decir que esto no es paella creo que sinceramente me da igual aquí gusta y como gusta yo estoy para darle gusto a quien le tengo que atender además con el yo me quito de en medio el tener que añadir más especias tengo que ya no tengo que añadir tanta por ejemplo hay gente que utiliza fábrica en mi pueblo se llama la fábrica en mi pueblo se llama pimentón vale no quiero poner el extractor que hace muchísimo ruido en mi pueblo la para la práctica se le llama pimentón suele ser pimentón dulce lo que se le debería poner o picante en este caso estos choriquitos son semidulces lo que voy a hacer es ahorrarme precisamente ese pimentón que no es muy ortodoxo porque el chorizo lleva ajo oye pues mira al que no le guste el ajo que se busque una paella de marisco esta es de carne y la carne y el ajo se llevan bien bueno veis ahí ya no hay hay un poco más de cocción que de fritura vale eso quiere decir que la carne ya ha soltado el jugo que tenía que soltar se está evaporando se está evaporando se está quedando en el fondo el pozo que luego reviviremos con un poquito de agua bien pues con esto ya hemos cumplido con las carnes pero yo además quiero que la paella lleve otras cositas judías verdes champiñones y aceitunas bien pues vamos a por la tabla de la verdura y las aceitunas las voy a hacer en cuadritos bueno en cuadritos en cuartos es una bolsa de aceitunas deshuesadas tampoco es un 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 dineral lo que valen y aportan un sabor bastante interesante al plato vale porque a pesar de ser manzanillas que deberían ser un poquito más no sé definirlo aceituna manzanilla aquí se convierte en otro sabor de verdad no sé describirlo champiñones yo creo que de aceituna va bien vale es una latita de 100 gramos de 105 gramos de escurrido y a mí personalmente me gusta si no llevase carne le habría puesto calabacín y espina perdón calabacín y lo diré y zanahoria pero en este caso lleva carne así que se queda como está las judías las voy a echar después vale una vez que ya tenga esto cociendo como veis como veis ha vuelto a coger temperatura se ha puesto a freír con los jugos le he echado las aceitunas y el champiñón y ha bajado de nuevo la temperatura y está otra vez cociendo por debajo no friendo también es que ha aportado algo de agua y demás bien la aceituna no tiene esta no tiene sal en concreto tampoco es que le haya echado una cantidad importante vale así que una pizca de sal y ahora corregiremos ¿cuándo vamos a corregir? pues cuando pruebe el caldo lo que está dejando como veis está dejando un caldito ya preveyendo un caldito interesante divino no me preguntéis por qué pero a mí mi abuela me enseñó que un chorrito de tomate frito le viene bien pero un chorrito no os vayáis a volver loco que esto es apenas dos cucharadas lo que le he echado dos cucharadas pequeñas con esto ya hemos obtenido una base muy importante y que como veis es bastante más abultada que las habituales paellas esas que se ponen a hervir hasta el borde y se quedan reducidas al fondo al requemado del fondo cosa que odio profundamente lo siento me gusta comerme lo que hago no que se quede quemado en el fondo un montón bueno también me voy a ahorrar parte del caldo que debería tener preparado yo un caldo de carne con preparado de caldo de de bote perdón esto hay que agitarlo bien pues una vez hecho esto a esperar cuando esté cociendo le agregaré el arroz y le agregaré las judías perdón al revés primero las judías y luego el arroz adicionalmente tengo aquí no lo podéis oler pero es divino tengo aquí una mata de tomillo que es gloria bendita tomillo fresco de campo recogido hace no sé si un mes mes y algo está ya seco tomillo de invierno de antes de las nevadas lo cual nos va a dar un sabor a campo y un olor a campo que el tomillo de bote no aporta vale no es tomillo limonero no es simplemente es tomillo silvestre pero es gloria bendita y sin más vamos a esperar a que cueza bueno una cosita importante la paella no se mueve se agita ah que tontería esto se lo se aplica cuando ya tiene el arroz mientras está haciendo el caldo puedo darle las vueltas que quiera es más es muy recomendable mover bien el caldo así que puedo moverlo mira como me muevo mira como me muevo bueno pues voy a moverlo un poquito más y ahora vendré probablemente todo esto lo ponga un poquito de música ahí está haciendo chof chof vale solamente os habéis perdido como 6 o 7 minutos que he cortado de mientras no borbote arroz por favor arroz redondo tengo arroz largo este no vale para paella arroz redondo si vale arroz arborio que es para risotto lo dice bien claro el risotto no es una paella es un arroz con leche y queso oye pues mira lo entiendo a mi me encanta pero no es este el momento vale así que arroz redondo somos 4 personas a comer voy a usar unos 600 gramos que es lo que le cabe a esta sartén ¿por qué? pues porque 600 entre 4 unos 150 150 gramos de arroz son 100 gramos son 344 calorías 340 170 unos unas 525 calorías más la carne el caldo y demás historias bueno una comida 600 calorías no está mal ¿por qué estaba esperando a este punto para echarla ¿cómo se llama esto? las judías pues muy sencillo porque las judías vienen peladas y en agua ¿qué quiere decir? que tardan bastante menos en cocerse que si trajera yo judías verdes frescas bien pues yo creo que son 360 180 voy a echarle medio bote medio bote de judías a ver en cuanto a lo de que vienen precocidas se nota se nota ¿vale? se deshacen bueno medio bote un poquito más bueno con estas me hago unas judías con patatas tan rica como veis el caldo algo de grasa soltado algo de color color sobre todo procedente del tomate y del pimentón del chorizo ¿vale? pero también el color marrón procede del caldo de carne lo cual pues nos va a dar un rebustillo bastante fiable le falta un pelín de sal como veis ya lleva un ratito borbotoneando y voy a echarle el arroz ¿vale? lleva como no sé 10 minutos cociendo vaya toda que se ha llevado con el arroz bueno mi abuela medía el arroz en tacitas yo no me complico yo voy más al bulto más al ojo porque sé que por suerte no va a sobrar por cierto este momento antes de echar el arroz va a ser el último que tengamos para darle un meneo a la carne ¿vale? como veis ahí están flotando ya las judías y los champiñones en medio de la carne y tal de la cebolla original no sé si se puede apreciar ese es el tamaño y el color que tiene la cebolla va a pasar desapercibida entre el arroz y demás historias salvo que os pongáis a buscarla dudo que la encontréis bien aproximadamente 600 gramos también me vale 550 y el movimiento ya está ahora a esperar desde este punto a que podamos comer según la bolsa 18 por mi experiencia 22 minutos pero no sin antes un poquito de color ¿por qué? porque tradicionalmente las paellas son amarillas un poquito de colorante que no pasa de ser más que el clásico E-102 E-110 no tengo presupuesto para pimentos lo siento perdón para azafrar lo siento un truco si alguien se queja de que la paella está poco sabrosa la próxima vez os tocará dejar un poquito más cargado de sal del punto óptimo el caldo ¿por qué? porque ese caldo se lo va a beber el arroz 10 minutos hasta que asome el arroz a primera capa ahí le bajaré un poco el fuego durante 5 minutos más y luego le bajaré al mínimo para que repose durante ese periodo lo moveré un par de veces este movimiento un par de veces un par de veces bien está haciendo pos ¿vale? ahí se nota con lo cual quiere decir que es aconsejable añadir un pelín más de agua si podéis agua que no esté fría claro para no bajar la velocidad de cocción no está fría pero tampoco está caliente bien pues a esperar no está fría pero no está fría pero no está fría la velocidad no está fría Gracias por ver el video. Bueno, en este momento ya no queda casi caldo, es el momento de bajar el fuego al mínimo. Gracias por ver el video. Le deben quedar unos 5 minutos. Bueno, pues esto ya está. Y lo dejo un minuto o dos que repose, que se beba el caldo, que termine de... Mmm, ya huele como que tiene un pelín, un pelín, un pelín de agarrado al fondo. Eso está bien. A la jefa le gustará. ¡Gracias! Bueno, pues eso es todo. Ya ha reposado. Ahora vamos a ponerle a los platos, a ver qué tal pinta tiene. Bueno, pues una cuchara grande. ¡Qué bien suena! Y nos vamos a comer. Bueno, pues no sé. Será bueno acompañarlo con un buen vinito de toro. Tiene una pinta exquisita. Así que... Así que... Buen provecho. Bueno, pues como habéis visto, ha quedado divina... Mmm... No, lo siguiente. Han caído... Una... Ha caído toda la paella. Ha quedado un poquito, un poquito, un poquito para acompañar para la cena. El equivalente a un pincho aperitivo. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado. Mmm... Si... Alguien quiere decir algo, bueno, pues ya sabe dónde puede decirlo. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!